Profesor Marvin Hernández, director técnico de Rayos. Profesor, empatan de visita y es buen resultado. Sí, la verdad que dentro del presupuesto que teníamos, empate o gane, ¿verdad? Y sacamos el empate. Al final terminamos pidiendo el tiempo, pero los cambios... El equipo no supo mantener la iniciativa, ¿me entiendes? Después del gol, hablábamos con ellos que el gol fue un negativo para nosotros más bien, porque el equipo tuvo. Después del gol tuvimos el segundo gol y de ahí nos descoordinamos de la idea del planteamiento táctico que se tenía. Algunos de ellos se desconectaron y de hecho el gol que nos cae de media distancia por falta de aplicación a la mitad de la cancha. Pero, como les digo, vamos satisfechos por el trabajo hecho por los muchachos. Ahora el próximo domingo, a tratar de definir ya en casa. Sí, llevamos ya la ventaja de que somos locales, conocemos la cancha, ellos tendrán que viajar, ¿qué les digo? 5 horas, porque ellos no son de aquí de gracias, ¿me entiendes? Entonces, eso les va a pesar a ellos. El partido es a las 10 de la mañana, invitamos a la afición, ¿verdad? Para que nos vaya a apoyar. Y primero Dios, son los muchachos de la localidad y ahí de la entrada de Copán. Y es un orgullo, pues, andar en estas canchas, dando a conocer lo que tenemos en nuestra ciudad. ¿Qué opinión tiene al respecto del Club Deportivo Coloete? No, pues, la verdad, tienen agallaje, son pícaros para jugar, tienen picardía, ¿verdad? Fue un buen rival. Y creemos que sí, podemos pasar la llave ante ellos, creemos que sí los podemos superar, pero bueno, vamos a trabajar esta semana para hacerlo. El portero fue fundamental en este resultado. La verdad que, en fin, si usted ha visto los partidos que hemos venido haciendo, honestamente, él ha sido parte fundamental, no solo en este partido, sino que el partido contra JPC, partido contra Merari. Entonces, pero un equipo debe tener sus estrellas, debe tener las personas que sobresalgan. Un equipo que tiene un buen portero y si tiene un matador, garantiza un resultado, ¿me entiendes? Entonces, este muchacho tiene grandes condiciones, viene desde Naranjito, con esfuerzo propio, y nosotros estamos superagradecidos con él, porque se parte el alma en todos los partidos. Profe, sin duda alguna han llegado lejos con este equipo. ¿Tenían planificados ustedes pelear una departamental, una regional, y ahorita tener la posibilidad de ascender el equipo? Mire, la verdad, dentro del objetivo de Rayo no ha estado ese objetivo. Hemos trabajado dándole oportunidad a los jóvenes y esperando el proceso. O sea, tenemos bien claro que esto es un proceso. Ya ahorita que hemos llegado a estas instancias, si no pasamos ahorita, el próximo año ya, o la próxima temporada, vamos con una directiva que fortalezca el equipo económicamente, ¿verdad? Porque eso nos hace falta, y que nos traiga unas tres piezas fundamentales en el equipo. Líderes positivos que vengan a enseñarles a nuestros jóvenes, porque ustedes vean, andamos muchachos de 17, 18 años, que tienen mucho talento y que con jugadores de alta jerarquía, pues ellos darían más de lo que están dando. Entonces, gracias a Dios, estamos en estas instancias. El equipo Rayos hay unidad, hay conjunto, hay humildad, y para llegar a grandes estratos se necesita todo eso. Creemos que sí lo podemos lograr. Ahorita, este equipo fue superior en los últimos 15 minutos, ¿verdad? El segundo tiempo ya nosotros bajamos el ritmo, los cambios, porque se nos condicionó Imer con la amarilla que le sacan, ¿verdad? Eso a los 15 minutos lo sacamos, y él es el creativo del equipo, él es el que pone la inteligencia en el juego, y bueno, entonces perdimos el balón. Usted vio que ya teníamos que hacer balones largos, y entonces ellos ganaban el balón y iban de regreso al ataque, y eso hizo ver al equipo ya un poquito más en los últimos minutos del partido. Ya por último, profe, definir el partido en casa, y a la misma vez invitar a los televidentes a que asistan al estadio. Sí, así es, o sea, esperamos que la afición de la entrada nos apoye, ¿verdad? Que se dé cuenta que lo que nosotros pretendemos es dar a conocer el municipio en cosas buenas, que tenemos mucho talento, hay jóvenes aquí, ¿verdad? Que están, ellos están viviendo momentos que pocas veces se viven en la vida, ¿verdad? Estar en una regional, visitar otra cancha, la emoción del viaje, darse cuenta de lo que se está peleando, meter la pierna, meter un gol. Entonces creemos que necesitamos ese apoyo económico, porque estos partidos implican gastos, si a veces la economía de uno no está para afrontar esos gastos, gracias a Dios, con el aporte de ellos mismos estamos en estas instancias, y esperamos que en la entrada, con el apoyo de la gente de los alrededores, y el trabajo de nuestros jóvenes, pasaran a la siguiente llave.